Hola a todos, aquí 322380 continuamos con el Benrin. Estamos en diurna, hoy nos vamos a ir a esta zona de por aquí, porque hay un campamento de hechiceros, en el cual podremos conseguir un nuevo gesto, y aparte me parece que hay un manual o algo así que podemos cambiar, un opcionario o algo así se llama. Nada más esa zona es todo recto por aquí. Cuidado porque aquí creo que había enemigos. Podría ir corriendo. Vamos a hacer un poquito... caminando. Por ahí viene uno. Por ahí viene uno. Toda la laautres pitches meoltan. No, no. Toda la la ventaja. Vale, no veo más por ahí, por ahí ya vemos el campamiento. Taeta de la lista. Por aquí nada más. Pues eso parece. Pero estos son magos, eh. Vamos a subir grande. Vamos a subir grande. Vale, mariposa en llamas. Flor de fuego. Por aquí nada más. Ahí hay más enemigos. Vale, vemos que no podemos ir por la espalda. O sí. Vamos, vamos, vamos. 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 Muerto. Vale. Devocionario de los monjes ígneos. Y nuevo, el fuego me aviva. Ya tenemos otro gesto más. Carne curada veteada. Tenemos también por aquí más gente que va paseando. No me acuerdo mal. Están por aquí o por ahí. Creo que había más gente comiendo. O me equivoco. Bueno, no veo, no veo a nadie más. No veo a nadie más. Pues estamos en esta zona. En esta zona de por aquí. Tenemos esta gente. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Entregar a un clérigo erudito para adquirir nuevos encantamientos. Esto creo que lo puedo usar en la mesa redonda también. Este también. Y este también. Habrá que decidir a quién se entregamos. Espero de que os haya gustado este capítulo cortito de hoy. ¿De acuerdo? Un nuevo puesto. Y un nuevo artículo para entregar para aprender nuevos hechizos. Un placer estar con todos vosotros. Aquí Tori22 380. Nos vemos muy pronto. Nos vemos gente. Chao.